A línea de fondo llega Velasco, saca centro, remate, gol! ¡Nigo! ¡Gol de Mateus González Martín! En una jugada aislada porque el partido no era bueno, de hecho se estaba cayendo un poquito, no sale la realidad. Buen centro de Velasco y bien Goncalves. Tira un pique de 4 o 5 metros, gana primer palo, el remate es bueno al otro poste, le cambia la trayectoria, no puede llegar el arquero. Importante para Coras, como importante para Cristante lo veamos muy nervioso y es que le debe de interesar la copa. Está a dos victorias de prácticamente amarrar, pasa a cuartos de final y es ahí donde empieza a tener...